En todos los enfermos que Jesús salió En todos los enfermos que Jesús salió Los cíleos crean, los pudo que sea, Jesús besanó Los cíleos crean, los cíleos crean, los pudo que sea, Jesús besanó Y todo le daba la gloria a Dios Y todo le daba la gloria a Dios Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza El estandor fue como la luz Las luz brillantes salían de sus manos El estandor fue como la luz Las luz brillantes salían de sus manos Y así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Eres bienvenido, Espíritu Santo Eres bienvenido, sí, Espíritu Santo Tercera persona de la Trinidad Tercera persona de la Trinidad ¡Que Dios te bendiga! Tercera persona de la Trinidad Tercera persona de la Trinidad